Ah tío Ah tío Ah tío también Tío de puta es otra vez Antes de seguir con el video me gustaría que vieras el video completo Si te gusta suscríbete, dale a like y comparte con tus amigos Una vez dicho esto, sigamos el video Ha batido Ha muerto este Una arriba Ha matido Ha matido muertos todos GG Muerto Muerto este ¿Qué me disparó? Ahí arriba Te acargo Uy amigo Tengo steams Muerto ¿Pero si estás aquí, puto asqueroso? Está en una esquina, míralo Ah, bueno Co de puta, voy otra vez Yo no te mate, porque es la primera vez que te mato, brother Escuchate Otro batido Ok, los tengo abajo Ya vi Tienen globo Así que quería jubilar eso, efectivamente Muertes todos, GG, men Uy, qué mal jugué, pero se ganó, tú Ah, tío Muerto Ah, tío, bien Muerto Perfecto, los demás en prisión No, mi amor Ya vienes con tus... Ah, por eso venías todo amputado No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, tío Ah, tío ¿Tú también este? What the fuck Tú nada más le vi lo morado, tú De la esquina Ok, se está batido Ese no tiene torre, así que... Toma, no sé ni cómo lo batí Le vi Le vi Tenga, que rí Ah, tío ¿No? No, tío No, tío ¿También? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? 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 Tenga muerta Tenga muerta Quieren arriba Se apoyan Se apoyan Otra Una bala Cracker Uy, la MP5 Esta tú Ahí está Ahí está Dejan al bala, por Dios Gracias No estamos dentro Muerte ese Tenemos uno arriba Tenemos uno arriba Tengo que ir Lamentable Con toque Hay un Ah tío Quierre Quierre Desnuchose Por eso, mira No, nada Quiero llevarme mínimo ese kill Porque ya rotar está imposible Estaban esperando los Fíjeme Uy, va por la espalda en él No puede ser Ah, que estaba aquí en la esquinita Amigo Eso Ha batido uno Bueno Opa, no Crack Ok Ah, ha batido Voy a meter a revivirle Uf, amen Amén Ah, que sí Hijo que sí Ah, batía dos Y soy yo solo para cuatro Ah, bueno Perfecto Me encanta que se le cierre a ellos Tengo una torre Tengo una torre Queuffleo Ubra Tengo una torre No Tengo una torre Tengo una torre oooo ¡ gelir Tengo una torre Tiene un Kamay Tengo una torre Tengo una torre Gracias por ver el video.